Esta estrategia de apuestas consiste en apostar en contra del empate al descanso de un partido de fútbol y a su vez cubrir con el resultado correcto 1-1 al descanso y el 0-0 al final del partido. Veremos el ejemplo en el partido entre el Inter y el JJK. En el mercado al descanso apostamos en contra del empate a cuota 2-32. Buscamos ganar 20 euros menos comisión arriesgando 26,40. Vamos ahora al mercado de marcador exacto al descanso y como decíamos al principio apostaremos a favor del 1-1 que está a cuota 9,4 apostamos 5 euros y sirve para cubrir un posible empate si se han marcado goles durante el primer tiempo. Las cantidades están calculadas para conseguir beneficios también con el 1-1 si se diera el descanso. Ahora vamos a apostar a favor del 0-0 en el marcador final del partido está a cuota 11,5. Apostamos 5 euros y esta apuesta serviría para si al descanso se llega con el marcador 0-0 poder hacer trading y cubrir nuestras apuestas con este resultado. El partido comienza y ya en el descanso echamos un ojo a ver cómo va el resultado. Miramos una web como LifeScore y vemos que el Inter va ganando por 3-0. Por tanto en esta ocasión ha salido el ley a la X al descanso. Hemos fallado la apuesta al 0-0 y al 1-1 al descanso pero como la apuesta importante la de mayor stake era la de apostar en contra del empate al descanso pues obtenemos beneficios asegurados. En caso de que hubiesen acabado 0-0 al descanso deberíamos haber hecho trading con el 0-0 al marcador final que teníamos a una cuota muy elevada y que habrá bajado bastante.